En este video, nos podrás encontrar a partir de mañana. Primero de un, organización de experimentos de pago. A continuación te vamos a presentar un tema que es todo un éxito. Vamos a seguir con todos los oídos los has escuchado. El tema nos dice... Ponle aquí algo así. Voy a escuchar que existen la salsita de moda. Un sueño, escucha. Salsita romántica, rica para ver el gozar. A veces tengo ganas de volver a verte. Caminar marido, Marcelo, Luis Comor y José Quino. Nos vemos en domino. Todo en el amor, es paso a paso. Todo con calma, para poder entregar el corazón. Y al final hasta el alma. Ahí está, a ti amigo Spermín. El parque, el chivo mayor. Es un amor, favor Spermín. Esto es un sueño, un sueño de amor. No aguantarás. No aguantarás. Salsita romántica. Esto es para ti, mi amigo Spermín. Escucha. Sonido Spermín. Esto es para ti, mi amigo Spermín. Conecta romántica. Todo con calma, para poder entregarse. En el día de la noche, más focas. Bien, que llame, me lo extraño mucho. Desde el bajo mí, hagamos un huevo. Buscame. Así es como damos inicio. Hoy, a tu. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué maldito de la fecha! ¡Presulta con mis! ¡Y su gran voz! ¡Escucha! ¡Suscríbete! 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 no hay por qué no alucinar, que te va a volver por siempre. Ahí está, para la clave, por parte del gabinito mi. Esto es amor. Ahora es verme. Ritmo y Gonzalo. A mi carnavito Mr. Luna. Arturo, Chávez Esquen, su amigo Super Charlie, Nicolás Romero, presentes hoy. Agoniza Salsa. Agoniza Isabel. Me lleven la hora. Y con este tiempo nos vamos. En Gavila, en Chiva Mayor, la voz de Tercio Peluche A toda la gente que nos alcanza a escuchar, todo el martelo está completamente confirmado A continuación vamos a dejar en buena mano, queda con ustedes, sonido de la Tiringuí